A los 16 años, Alfredo grabó Majagual, el porro que dio origen a los corraleros. Luego, Ana Felicia y el Gilguerito, y una popularísima, la paloma guarumera. Ay, se llega a estar en el campo una paloma guarumera, para el campo, para el campo, la paloma ya se juega, para el campo, para el campo, la paloma ya se juega. De pronto se va volando, de pronto se va volando, dejándome a mí una pena. Fui con el turco Aza, con Calisto Ochoa, Siria, con un compadre mío, un chofer que teníamos en Cincelejo. Estábamos en San Andrés de Sotavento, Córdoba, después de estar en la corraleja por la tarde, fandango por la noche, nos fuimos a dormir a una finca de un amigo, David Nazar, a Punta y Llana, en Córdoba. Pero íbamos todos tan borrachos que el camino era de, camino real, camino de herradura, pero era de arena. Y entonces, debajo de una ceiba, el G, aquí íbamos, y Willy se quedó, se atascó. Digo, hombre, vamos a estar aquí hasta el ceiba un rato y después, bueno, y cuando despertamos, los rayos del sol me pegaban en la cara. Uy, hay un cantico en el monte ahí. Era la paloma silvestre, la paloma guarumera, que tiene un colorcito en las plumas, azuloso, pero es más bien morado. Que ella tiene una particularidad que pone los, hace su nido en medio de las matas de lata, o sea, con que se hace la guacharaca, que tiene pura espina por aquí, espina por allá, así que ahí no hay quien le coja un huevo ni un pichón. Música Festival en Guarare, esa música de Dorindo Cárdenas, el mejor acordeonista, acordeonero de Panamá de todos los tiempos, ya saben que los panameños son especialistas en música menor, pero él sacó esa melodía mayor, y en el año 62 fue la primera gira internacional que yo tuve. Fui a Panamá en diciembre, me llevó un empresario, David Abad, recuerdo que el esposo se llamaba Isabel, y estaba, él dijo que estaba de moda, era decimoquinto festival en Guarare, así era que se llamaba, no tenía letra. La cantante Neida Cedeño, que es la esposa, la señora de Dorindo, ellas hacen, ellos ya acostumbran así, que Saloma, una especie de falsete, pero que no es falsete, es como un grito, y eso era lo que tenía. A mí me gustó la canción, y le puse la letra, y la grabamos en el 63. La Banda Borracha, año 65, me salgo de la primera vez fuente, la primera vez que me separo los corraleros, y formo a Alfredo Gutiérrez y sus estrellas en Sonoluz. Y en una fiesta de petróleo que fui a tocar a Barranca, una banda estaba tocando, es donde quedaba el antiguo mercadito de Boston, ahí los char hicieron la piragua, años 70, y como caso raro, un sábado de carnaval llovió, tremendo aguacero, estaba ya alternando con los blancos y con Nelson Enrique, y esos blancos, fabuloso conjunto, el de la tumbadora, la timbaleta, hicieron un tremendo show. Entonces, a mí nunca me gustó que me robaran el show, aunque yo era el de los discos más pegados en esa época. Después, cuando me tocó a mí, no sé cómo me salió, y me lo enganché en los pies, y entonces quedó institucional ese show. Ya son muchos los muchachos que me cargan, que en la tarima, pues, se han orinado, cuando me carguen. Por lo menos mi secretario ahora, don Edgar Roble, sigue sufriendo de, como es, de contracción muscular. El anhelo ya fue en el año 70, estaba yo en mi mejor época en Codiscos, Calixto Ochoa había quedado con los corraleros, y Cesar Castro y otros, y Eliseo Herrera y yo me había ido con Lucho Argaín, con Lucho Pérez para Codiscos. Y llega Calixto con el antecedente de haber tenido desde los años 66 el siglo de antología, como es Los Sabanales y otras cosas más que él grabó. Entonces se fue para Codiscos, y en Codiscos salió la idea de que hiciéramos un... Don Álvaro Arango, que era el director artístico en esa época, porque hiciéramos un disco juntos, los dos acordeones y cantando a dúo. Y es así como me traen de Panamá, un discrito 45 de Osvaldo Ayala, Anhelos. Anhelos tengo de verte, vida mía, anhelos de sentirte cerca de mí, anhelos de besarte noche y día, y es que mi amor solo existe para ti. Va uno a tocar una caseta, un sitio donde la gente paga por entrar, y todavía hay esa hora que la gente no ha entrado, a veces la gente entra tarde, o en pueblos que, como los han engañado tanto, y hay grupos vallenatos que incumplen, entonces la gente hasta que el artista no empieza a tocar, no empiezan a entrar. y me dice un tipo de la casa y dice, toca Panelo, que para que la gente, y eso empiezo a tocar y es como los huevos de iguana, uno traje el otro, se van entrando. O si ya el sitio está lleno, y los veo que están un poco calmados, y huevito Panelo, unos se paran adelante a verme, y otros a bailar, y laos, que cosa tremenda. Tiene los ojos sin dios, no me gustan a mí, tiene los ojos sin dios, no me gustan a mí, hechizero, sí, chiquito, gigantes como el papil, hechizero, sí, chiquito, gigantes como el papil. Ojos sin dios se los compuse a una muchacha polimense, en una caseta que había en Valle de Upar, Broadway, de un señor Víctor Cohen, que todos los años asistía al festival, ¿cómo es? Al Reynado Nacional de la Belleza, y se retrataba, los comités de belleza, estaba integrado a ellos. Y le vi que tenía, yo quise decirle, me parecía, por decir hindú, pero hindú es la religión, después pregunté, uno no puede ser versado, pero pregunta, no, y ojos indios está bien, porque a los de la India le dicen indio, así nació esa canción. En 1992, Alfredo Gutiérrez impone en Cali y en Medellín, su canción, El Solitario, que llegó hasta los bailes de México. Vivo tomando porque el trago es palos, un nacho, un desamor me puede causar la muerte, y si el mar se convirtiera en aguardiente, en él me ahogara para morirme borracho. Llegó un tipo, y oyó El Solitario, y se llevó mil discos. Antes del mes estaba acá, y se llevó cinco mil, y entonces le cambiaron el nombre, lo pusieron, El Diario de un Borracho, que ya le cambian los temas, los nombres a los temas. Entonces, cuando un, allá los, los, los promotores de las disqueras visitan mucho, le dan discos a los, a los sonideros, porque es que ellos, son discos que no suenan en la emisora, pero con que suenen en los bailes, los picos están más que promocionados. Y se dieron cuenta, y miran el disco, y dice Sonoluz, y dice el tipo, pues, pues Sonoluz, pues nosotros no tenemos la licencia de Sonoluz. Y llega el tipo, y compra el disco, y se va exactamente. Y ya le habían cambiado a los muchachos, pero en El Diario de un Borracho, y comenzó, no se decía Sonoluz en la radio. Y por ese disco, me dieron el Califa de Oro, como el artista más popular, 94, 95 en México, en el, el Dancing Club California, uno, lo más granado que hay, donde entregan los premios, un coliseo para 15 mil personas, donde solo se va a beber, a beber gaseosa, y a comer y a bailar. No se tomaba licor. A este trote de una hora diaria, por las calles de su barrio en Barranquilla, y a su prudente distancia, frente al alcohol. En mi juventud, traté de tomar, pero me di cuenta que, el siguiente día que me tomaba unos tragos, la voz no era la misma. Usted se toma unos tragos hoy, mañana va a hablar, y tiene una carraspera, está ronco, tiene flema. Y el trago, el trago va acabando. Los tomadores, normalmente son, se ven más viejos, que aparentan más edad, y son gordos, porque el trago da hambre. Entonces, gracias a Dios, tengo ese privilegio también, de tener un estado físico, que ahorita estoy gordo, pero de aquí no paso. En aquello de pensar y temer la muerte, Alfredo Gutiérrez, no es entre todos los creadores, una excepción. Me entristezco a veces, cuando pienso que, Gerda, tengo cuántos años, cincuenta y pico, cuántos me faltarán, y me da miedo, pero luego me consuelo, y ya me calmo, cuando pienso que de parte de mi mamá, el más jovencito que murió, fue mi abuelo, el papá de mi mamá, de 99 años, y eso porque, la primera muerte violenta, la única que hubo en el pueblo, fue, un tío mío, Carlos, los abuelos, Papá Ventura, y, y, y mamá Pacha, los, los, los abuelos de mi, de mi mamá, Dioselina Vital, en paz descansen todos, murieron de 117, 127, digo, ah, bueno, siquiera que yo viva, 100, 120, pero eso sí, con mis facultades, no, un vegetal ahí, y eso fue la virtud de ellos, que murieron con su facultad, a su edad, Alfredo ha hecho realidad, la mayoría de sus sueños, pero hay uno, que crece cada día, y cada día, está más vigente, hombre, mi sueño, llegar a ser un ídolo mundial, puede sonar a locura, pero, si usted se pone a contar, los, los ídolos grandes del mundo, son gente, los, los que les pesa la cola, como decimos aquí en la costa, son tipos que pasan de los 60 años, yo todavía no, no, estoy en la curva esa, háblese de Julio Iglesias, háblese de, Plácido Domingo, Luciano Pavarotti, cuantos cantantes más, y artistas, del celuloide, que, viejonga, y, y pariendo ahora, después de los 45, los 50, yo creo que todavía, a mí me quedan, si Dios quiere, unos, por ahí 10, 12 años, para, para lograr ese, o dejetivo. estos tuvieron vigencia, por allá, por los años 50,